Ahí empieza esta primera serie Adrián por la calle 2 Pablo por la calle 1 Parece que se muestra Un poco Adri Por la calle 2 muy rápido Vamos a salir a las vallas Vaya a poner un rango Vaya que no volver a subir Muy exigente A todos los padres Muy buenos Matos de bendición Y para todos de la lada Vamos Pablo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!